Los eurodiputados demandan al presidente Daniel Ortega cambiar a régimen de arresto domiciliar a todos los presos políticos mayores de 60 años. 38 eurodiputados demandan a través de una carta enviada al presidente Daniel Ortega cambiar a régimen de arresto domiciliario a todos los presos políticos mayores de 60 años para evitar una segunda muerte en prisión y que además se brinde atención médica a los reos de conciencia particularmente vulnerables. En la misiva publicada en la cuenta de Twitter de la eurodiputada Tilimex, se lee que expresan su preocupación por la deteriorada e inaceptable situación de los derechos humanos en Nicaragua. Estamos extremadamente preocupados por las condiciones de detención de los presos políticos en Nicaragua con denuncias de arrestos arbitrarios, acosos, tratos inhumanos y degradantes que en algunos casos equivalen tortura y que violan las leyes internacionales de los derechos humanos, señalan en el escrito los europarlamentarios. Según los autores de la carta, los juicios contra estos presos han sido ilegales y no respetan las normas mínimas del debido proceso, por lo que rechazan los juicios arbitrarios y condenas ilegales y además piden la nulidad de todos los procesos judiciales en su contra, incluidas las sentencias, por lo que afirman que exigen la liberación inmediata e incondicional de los 169 presos políticos arbitrariamente detenidos por haber ejercido sus derechos políticos. Los eurodiputados subrayan que, si bien esperan que el presidente Daniel Ortega libere a todos los presos políticos, están muy preocupados por la vida y la integridad física y mental de los reos de conciencia. Estamos profundamente conmocionados por la muerte el 12 de febrero de 2022 de Jorge Hugo Torres Jiménez. Detenido en El Chipote, su familia pidió la liberación por motivos humanitarios, pero esta solicitud fue ignorada. Los europarlamentarios advierten que para evitar una segunda muerte en prisión, demandan una acción inmediata y atención médica en los casos de los presos políticos particularmente vulnerables. Además, piden que se permita el acceso regular y programado a los representantes legales y visitas familiares, especialmente en el caso de los niños de los presos políticos. María Esther Ordóñez, Acción 10.